Sigue la guerra interna entre quienes piden la salida del dirigente Santiago García López y quienes a regañadientes algunos lo respaldan. Quien ayer habló fue Jorge Videgaray, diputado local perista y coordinador de su fracción, quien dijo que debido a que los estatutos del PRI no establecen algún mecanismo para exigir la salida del dirigente estatal Santiago García por los resultados electorales. La militancia tendrá que esperar nada más hasta el 2018 para que se vaya. Quizás sea demasiado tarde, entonces habrá otra contienda en ese año. Videgaray, verdad, indicó que si se pretende que el PRI se recupere del fracaso, también lo reconoce como tal, como un rotundo fracaso del pasado proceso electoral, la militancia debe comprender que existen muchos factores para trabajar antes que considerar la salida del dirigente. Este es Jorge Videgaray opinando de lo que pasa en su partido. Lo importante de hoy no es que se vaya alguien, sino todo lo contrario, ver cómo reagrupar al partido, cómo reestructurar al partido. Yo creo que el tema de que alguien se vaya no resuelve en nada lo que le dio origen a la problemática del pasado 7 de junio. Videgaray pide a los periodistas que se reagrupen y que analicen qué cometieron mal, según lo que conceptualiza el coordinador parlamentario del PRI. En todos los sectores de este partido se cometieron errores. Escuche usted. La respalde o no, él es el presidente y a él le toca tomar todas estas ideas del prismo estatal. Hoy muchas cosas que alrededor de la dirigencia estatal se tienen que realizar, como en cualquier institución que sufre un contratiempo o un traspiento. Hay que revisar qué pasó y cómo corregir. ¡Gracias! ¡Gracias!